En todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús, es alpinista y cabalista. Se dice que tres Reyes Humados vinieron a adorar, guiados por una estrella. Ese pedazo no se podría entender, francamente, si no se supiera alguien, porque es alpinista. ¿Cuál es esa estrella? ¿Cuáles son esos Reyes Humados? Yo les digo a ustedes que esa estrella, no es otra que la del sello de San Lomón, la estrella de seis puntos, símbolo del Ojo Solar. Obviamente, el Triángulo Superior representa el Azul, es decir, el Fuego. ¿Y el inferior el que representa? En el primero, el Mercurio, el Agua. ¿Pero a qué clase de Agua se refieren los Alguinos? Dicen ellos, al Agua que tomó, al número radical mentalista. En otros términos, Alexio Gehari, al esperma sagrado, indudablemente, mediante la transmutación de la secreción sexual, se produce la Iglesias Humados. Ahora, esa Agua es pura, que hay fricta. El Mercurio de la filosofía se enfrenta. ¿No vale la pena que nosotros meditemos en el sello de San Lomón? Ahí tienen ustedes el Triángulo Superior, representación dita de la Subcripción, y el Inferior, representación dita de la Subcripción, quiere decir que el Pueblo Sagrado, el Pueblo del Espíritu Santo, debe en nosotros pecundar a la materia caosa, para que surjan la Vida. Debe fecundar al Mercurio de la Filosofía Santa. Indubitablemente, resulta un poco difícil entender la cuestión de la Estrella de Derecho, si no apelamos al Seguro y al Amor, y al Alquilio. Rápido, el Mercurio es el alma metálica del Espíritu Santo de la Graja. El Azul es el Pueblo Sagrado del Fundamino, es el Ser Humano. Entendido eso, podemos aclarar algo más. Debe la Subcripción fecundar al Mercurio. Con el Mercurio fecundado por el Azul, podemos fabricar los Cuerpos Existenciales Superiores del Ser. De manera que, si no entendiéramos eso, no entendíamos tampoco el sello de Salomón, ni la Estrella Cuella, para los Cuerpos Reyes de la Sumana. Aquí tenemos, para mejor explicación, los Tres Mercurios. Primero, esto es lo que los Arquivistas denominan, a choque como un foco. O sea, el Espema es sagrado, obviamente. Este segundo Mercurio es precisamente el alma metálica del Espíritu Santo de la Graja. Este segundo Mercurio es precisamente el alma metálica del Espíritu Santo de la Graja. La más importante es precisamente el alma metálica del Espíritu Santo de la Graja. Es un poco complicado y difícil de entender que si ustedes ponen la traducción de la Iglesia, ni siquiera ponen la Iglesia, prefieren que les expliquen lo que es la Iglesia, entre otros, expliquen a cómo es o no es la Iglesia. Cuestionalmente, lo primero que tenemos es el asombro involucro. Primero Mercurio. Simple. La Iglesia sexual. Resultado de la transmutación del Espíritu Santo. Tercero. El Mercurio, o sea, del Espíritu Santo, es el Mercurio resultado por el asunto, o en otros términos, la Iglesia sexual ya resultada por el cuerpo de la Graja. Nuestra fuente de la Iglesia. Y cuando se suben de la Iglesia, la Iglesia, llevamos a la autorealización íntima del Ser. Este Tercer Mercurio es el Arche del Espíritu Santo. De manera que en el Arche hay Fran, hay Azul, hay Mercurio. Eso es Obro. Y arriba, en el Macrocosmos, tras el Norte, por ejemplo, está compuesta de Fran, Azul, Mercurio. Hay el Arche. Es el Arche de los Griegos. Realizando una unidad imposta. ¿Qué abajo nosotros necesitamos fabricar el Arche? ¿Cómo? Ya te la transmutación. Ese Arche será como un cuerpo de San, y así de Mercurio. Nacerán los Cuerpos Resistenciales Superiores del Ser. Si alguien posee los cuerpos sexuales, mental, causados, se convierte en un hombre de verdad, y recibe sus principios administrativos. Claro, el Principio Bateriano, si no era suave, un grupo potente para alcanzar, es decir, las expresiones sexuales se han hecho para transmutar las últimas. Convertirlas en Energía. Esa Energía sería novedad de Mercurio. Alma-Metalista del Espíritu. Esa Energía sube por los mordones enfermáticos, por el cerebro. Posteriormente, esa Energía unes y todos los propios integrativos que buscan cerca de los mordones, que tiene su sexual. Por algo hace fecundo, hace fecundo, hace fecundo, hace fecundo. Por algo que, claro, con tal Energía sube por la ley destina de la Cuerpo. El excelente de tal Mercurio presentado por su asunto, es el enlace de la mentalidad en un cuerpo de existenciales superior al interceso. Primero, se formará el cuerpo masculino, segundo se formará en cualquier momento y tercero se formará en el cuerpo causal. Cuando alguien procede el cuerpo sexual mental, central, se utiliza el tipo de salve incluso del sismo sexual. Es decir, el coche de la ley, con el hombre que puede llegar. Así pues, eso es indispensable, pero crear los cuerpos existentes en su perfil y descierto es para poder, y llevarlos a la perfección sobre el perfil de Dios. Incuestionablemente, la sal la sube y el perfil no la hace el cuerpo. No se quiera haya materia de sal, toda materia se vuelve a adaptar, y toda la sal puede ser convertida en oro. Hoy los cuerpos existenciales, su prender y crecer, vienen a ser una bestia de tal asunto y presente, tal de cualquiera de sus cuerpos. Mediante la acción comunal del asunto y convertir, convierte en oro. Convertir tales cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería crítica, y esa es una gran obra. No se podría realizar tal cosa, si no recibiera uno una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa consiste en la claridad del corazón. Deben hacer el ejercicio, con la sal de los hombres, para que se pueda realizar el ejercicio de esta labor, volando adentrar su compagno, su cuerpo y descierto, y su pezio, y descierto, en vehículos, de oro, culo. Ahora bien, si tuéramos en cualquier país del universo, su cuerpo actual. Imaginemos a una persona que tiene un cuerpo actual. Uno sabe que tiene un cuerpo actual cuando puede usarlo, cuando puede moverse adelante con el cliente positivamente, cuando puede viajarle un planeta a otro, como el mundo. Imaginemos una persona que tiene desigualdad, pero que está trabajando para compartirlo en un último modo, quiere decir que tiene perfectidad, pero podrá ser sin el divindarismo el cuyo que hace, es decir, lo que hoy, y la sucia se parcenificada, es decir, los actos monstruos, sanguíneos, dientes, de la virtudia. Obviamente, necesitará ayuda, consigue eliminar el virtudio seco, el asunto, es un caro, igual sufre de su gozo. Entonces, su cuerpo está en el mundo, si ya no está en el mundo, ahora no, porque ahora es difícil. Normalmente, el Cristo es un íntimo que contiene y ayuda a eliminar todo ese virtudio seco, y ese asunto y el venenoso igual significativo. En fin, como resultado de su trabajo, el Cristo es un cuerpo de oro. Si a alguien le convertirse el cuerpo para estar en un delictivo de oro precioso, consuosamente tendrá que pasar por varios resultados. La primera está simbolizada por el color negro, por el cuerpo negro, por la otra cosa, porque el Iniciado habrá de encontrar en una forma que nunca encontrábamos de fuerza. de fuerza. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar, todos los elementos inhumanos que llevan en su cuerpo. y eso es un cuerpo de oro, y eso es un cuerpo de oro, para conseguir el color blanco. Es fundamental. Obviamente, ese color blanco está representado por la Paloma blanca. O sea, el Iniciado es el Iniciado, y es un alivio. Es un alivio que tiene un alivio que se ha convertido en la Paloma blanca. El tercer símbolo es el Águila Árbana, que es el iniciado del Derecho de la Cámara y la Cámara. En el cuarto, en la cuarta fase de su Trabajo, el iniciado es la Punta. Conocibe la Punta, ya en su fuerza calma, ha creado convertido en un veículo y teórico de la mejor calidad. El Derecho de todo su Trabajo es precisamente el Cristo que nos ha crecido. Los Sabios dicen que la Sal, el Asunto y el Corte, son los instrumentos pasivos de la Gran Obra. Lo más importante, dicen ellos, es el Magnés Ingenio. Ese Magnés citado son paratentos. Esas son las cosas que hemos visto. No. Deben realizar el verdadero para traerse. Por ejemplo, el Cuerpo Calma, pero idéntica la labor que hace con cada uno de los cuerpos de los cristianos de gloria y de los seres. Tal labor, si no se va bien, es interior de los cristianos de gloria, sería algo más que imposible. Por eso es que, invencionablemente, comenzamos la Gran Obra de reencargar al Cristo Íntimo. Él nace en el Estado de nuestro propio cuerpo, y de eso tenemos todos los animalistas, los teóricas, las pasiones, los teóricas, tienen que crecer, desarrollar, a través del ascenso de los brazos, convertirse en un hombre en los seres humanos, se se cargan, cargan los jóvenes de sus procesos humanitarios, movimientos, sexuales, emocionales, etcétera, 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 etcétera. Es como un cualquiera de ustedes, cualquiera de ustedes, y siendo el Cristo y el Cristo mismo, un ser tan perfecto, un obvio respetado, que para usted un espíritu como pecado, hay que pecado, hay desconocimiento de los seres humanos. Esa es la cruda realidad de los seres humanos, pero va creciendo, se va desabrocando, a medida que va eliminando en sí mismo los elementos indeseables que llevaban el cuerpo, de los seres humanos. Esta alta integración con nuestro espíritu mismo, se está toda la responsabilidad sobre todo, se ha convertido en un pecado como nosotros, siendo el mismo espectador, sintiendo en carne y hueso la tentación, viviendo como se quiere, y así poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestro servicio, no como algo ajeno, sino como propio de él. Se va desarrollando el desenvolvimiento en el interior. Lo que es muy precisamente es un homomorario también. Si no es buena, sí. Hombre, sería imposible, no es regularizar mal a la forma. Pero es el que tiene que eliminar todo ese suyo ser, donde se asume veneno, para que los cuerpos excepcionales y superiores del ser, guardan contra el ser vehículo de oro, oro de la mejor calidad. los tres veinticinados que vinieron a adorar al mundo, representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Estamos perfeccionando el cuerpo, repito, está simbolizado dentro por el cuerpo de los cuerpos negros de la muerte. Esta obra es apropiado. Simbolizada por aquel rechimado, de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte dentro de nuestros deseos, pasiones, etc., etc., en el mundo atrás. La Paloma Blanca sigue después. Es decir, en el momento en que, habiendo desintegrado todos los señores que estamos acá, tenemos el derecho a usar la Túnica del Imental, la Túnica del Imental, la Túnica del Imental, o la Túnica del Imental. Claro, está representada, como dijimos, por la Paloma Blanca, y es el segundo de los reyes, el rey Túnica del Imental, que ha avanzado mucho hacia la Perfección del Imental. ¿Cuál sería el cuerpo a lo frente del color amarillo? En el mismo, y el derecho a usar la Túnica al Imental. Es, entonces, cuando aparece el Águila amarillo, si no me recuerda al III de XIX A, donde traza a amarillo. Por último, la Corona de la Obra es la Cúlcula, con un cuerpo, que alcalde, 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 etc., que ha entre oro público, pero recibe la cúlcula de los reyes, que se ha ayudado. Es la Cúlcula que es como el reyes, como el reyes, como el reyes, que se ha ayudado. Pero en aquel 20 de los reyes, no son como un Jesucristo . No es suyo, son dos colores fundamentales de la Gran Oja. Y el Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús, en Hebreo, es Keshua, Keshua es salvador, y como salvador nuestro Keshua participa hoy. Tiene que ir a ser en este estado que no vamos a tener, para realzar la agua. El Jesucristo Márquez incluyó el Laboratorio Alquimután. 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 Gracias por ver el video.